Comienza la última semana, siete años. Durante este tiempo, Israel será purificado y evangelizará al mundo. El dictador mundial, o anticristo, surge en ese momento y hace un pacto con Israel. Pero finalmente rompe el pacto. El Espíritu Santo se retira. Comienza la tribulación. Esto producirá una serie de calamidades sin precedente. Hambrunas, desastres naturales y derramamientos de sangre. Los justos, 144.000 en número, aparecerán. Y muchos que rehusarán ser marcados con el número 666, serán muertos por la fuerza del mal. Finalmente, Cristo aparecerá para completar su interrumpida segunda venida. Esta vez, regresa con sus santos. Ahora se pone punto final a la semana número 70, periodo de siete años. Al ser destruido el anticristo. El día de hoy vamos a resolver el misterio de las 70 semanas. Y lo vamos a entender a la luz de la palabra de Dios. Por eso te invito a que abras el libro de Daniel, capítulo 9, y comencemos a estudiar y analizar versículo a versículo. Y vamos a descifrar este misterio. La palabra fue escrita para ser interpretada, no para quedar en secreto. Así que vamos a darle una correcta interpretación, porque han habido muchas especulaciones. Muchas personas han pensado acerca de las 70 semanas de Daniel y han hablado que ya se cumplieron, que se cumplieron hace mucho tiempo, que se cumplieron en el tiempo de Daniel, que se cumplieron antes de Cristo. Las 70 semanas son para el pueblo gentil. Y muchas personas han cometido errores de interpretación. Y muchos tienen el anhelo de que esto sea descubierto. Pero para comenzar, te invito a que abras la palabra de Dios, Daniel, capítulo 9, versículo 19. Comencemos desde ahí para ver cuál es la intención. Daniel se encuentra orando por su pueblo. Recuerden que Daniel fue uno de los que se llevaron cautivos a Babilonia. Y estuvieron allá en Babilonia sin poder regresar a su pueblo. Pero su corazón seguía estando con el pueblo de Dios. Aparte de eso, Daniel era una persona que se había preparado. Una persona muy inteligente. Diez veces mejor que los astrólogos, que los adivinos, que todas las personas que estaban en Babilonia. Babilonia era una potencia mundial. Allá habían científicos. Sin embargo, Daniel, con el Espíritu de Dios, era superior. Daniel, no solamente eso, sino que dio testimonio de consagración. Cuando le decían a Daniel que no orara, él oraba. Cuando amenazaban a Daniel que se iba a quedar sin comer, él dijo, no, prefiero que me den legumbres. No me quiero contaminar con el anatema. Y Dios lo respaldó a Daniel en una tierra, en un territorio totalmente desconocido. Y logró que emperadores reconocieran al Dios Todopoderoso. Pero aquí nos encontramos con un Daniel que está orando por su pueblo. ¿Por cuál pueblo? Por el pueblo de Israel. Entonces, cuando leemos capítulo 9, no podemos aplicarlo a cualquier otro pueblo. No podemos hablar de Roma. No podemos hablar de los países latinoamericanos. Él está hablando y él está orando y su oración es por su pueblo. Por su pueblo Israel. Él anhela nuevamente volver. Él anhela que su pueblo vuelva y se establezca en el territorio que fue asignado. Sin embargo, nosotros vemos a un Daniel pensativo. A un Daniel orando, clamando, diciéndole al Señor. Señor, ayúdame. Por eso el versículo 19 dice así. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor. Y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él está clamando. Él está orando. No voy a entrar en los detalles acerca de la oración. La oración es muy contundente. Pero él está clamando y le está diciendo, Señor, no tardes por amor a ti mismo. Recuerda las promesas que hiciste a este pueblo. Ellos estaban en cautiverio. Y ellos anhelaban volver. En este caso, Daniel se presenta delante de Dios. Y lo más maravilloso es la respuesta que viene de Gabriel. Gabriel es un ángel. Gabriel no es un arcángel. La Biblia menciona como arcángel a Miguel, pero no menciona como arcángel a Gabriel. Entonces, qué importante es que nosotros miremos la Biblia realmente como es. Y no hagamos falsas interpretaciones. Daniel capítulo 9, versículo 20. Y vamos a leerlo detalladamente. Él estaba orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Él estaba orando por el territorio. No solamente por el pueblo que se encontraba en cautiverio, sino que también él quería volver al territorio que les fue asignado. Yo quiero volver al monte santo. Yo quiero volver a ese lugar. Yo quiero volver al templo. Yo quiero volver otra vez a establecerme. Daniel capítulo 9, versículo 21. Dice, aún estaba hablando en mi oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto es importante darnos cuenta cómo él tenía un amor apasionado por Israel. Es Israel. Ahora bien, no solamente él estaba orando por Israel, sino también, recuerde, que las diez tribus habían sido dispersadas. El imperio Asiria se los llevó. Solamente quedaron las dos tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En este caso, el templo se quedó con Judá. Ahí se quedó el templo. Y él quería volver. Era a Jerusalén. La Santa Ciudad es Jerusalén. Porque también había un remanente que estaba orando desde ese lugar y necesitaban ayuda. Y ellos habían sido abandonados. Necesitaban nuevamente la unión, la unión de todo el pueblo para volverse a establecer. Versículo 22. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel, él era muy sabio. Él entendía todas las matemáticas, todas las ciencias de Babilonia, las conocía a la perfección. Pero había algo que él todavía no alcanzaba a entender y a interpretar. Y eran los designios de Dios. Eran los propósitos futuros que Dios tenía establecidos. Él no los entendía. Recuerde que Daniel fue el que no solamente dio a conocer a Nabucodonosor el sueño que él había tenido y que se había olvidado, sino que también dio la interpretación. Pero aquí nosotros vemos algo importante y es que Daniel está clamando por algo mayor todavía. Y luego viene Gabriel y dice, me han dado la orden para venir y darte la sabiduría y abrirte el entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y esto me llama demasiadamente la atención porque esa es la manera en la que nosotros debemos clamar. Saber que cuando clamamos, saber que cuando oramos el cielo se pone en alerta y el cielo comienza a movilizarse porque Dios también tiene tronos, también tiene dominios. En el cielo también hay escuadrones de ángeles, arcángeles, jerubines, serafines, esperando la orden de Dios. En este caso Daniel estaba orando, pero él no se estaba dando cuenta de que estaba dando una orden celestial arriba. Era una orden en el cielo. y dice yo he venido para hacértela saber porque tú eres muy amado. ¿En dónde? En los cielos. El nombre de Daniel era pregonado. En los cielos los ángeles conocían ese nombre. Ellos sabían que era un hombre particularmente especial para Dios. Ellos sabían de un Daniel que había decidido no contaminarse con la comida del rey. Ellos sabían de un Daniel que aunque vivía en Babilonia, él no se contaminaba con las costumbres ni con el pecado de Babilonia. Él era un hombre que aunque lo amenazaban a muerte y le decían que lo iban a matar, el rey Darío dijo lo vamos a matar porque hay una orden y si tú sigues orando a un Dios diferente al que se ha construido, al que se ha establecido en esta región, tiene que ser echado a los leones. Y a Daniel no le importó, al contrario, comenzó a orar tres veces al día con las ventanas abiertas. Él no dijo no voy a ocultar mi amor por Dios y él lo hizo y por eso Daniel era conocido en los cielos. Daniel era mencionado en los cielos y ahí es como Gabriel le dice entiende pues la orden y entiende la visión. Y esta es la introducción para que nosotros podamos entrar a ese maravilloso misterio de las 70 semanas de Daniel. Lo primero que debes entender es que las 70 semanas son para el pueblo de Israel. No son para otro pueblo. Israel es el reloj profético y tenemos cantidad de videos de cosas que le están pasando a Israel y que es necesario que no debemos pasar por alto. Cuando una persona tiene un reloj la persona inmediatamente se da cuenta qué hora es, conoce los tiempos, sabe que tiene que levantarse temprano, sabe que le falta tanto tiempo para salir de trabajar, sabe que es tanto tiempo para ir a dejar a sus hijos al colegio, sabe por el reloj que tiene. Nosotros por Israel sabremos cuándo será el fin de los siglos, cuándo será el fin del mundo. Y por eso nos conviene a todos estudiar y descifrar este misterio. Dice la palabra de Dios versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando hablamos de las 70 semanas estamos hablando de años sabáticos, años sabáticos, también es es muy importante si nosotros vamos a la Biblia leemos Deuteronomio allá en la Torá se habla acerca de las semanas de años. O sea, son semanas de años, no son semanas de días. Lo único para que entendamos es que no cuentes como si fueran semanas de días, simplemente comienza a contar como semanas de años y ya. ¿Cuántos días hay en 70 semanas normales? 490 días. Cambia la palabra días por años porque son años sabáticos. Son años sabáticos, no son días, no son semanas comunes y corrientes, son años sabáticos. Entonces, 490 años, ya. 490 años. Es para los judíos, es para Jerusalén. Las 70 semanas, el calendario de Dios para Israel. Este es un calendario. En este momento, lo primero que debes entender es que es un calendario que se está desarrollando. Es un calendario que se está desarrollando para que nosotros podamos entender los eventos futuros. Muchas personas, cuando van a comenzar un trabajo en una empresa, siempre compran el nuevo calendario y comienzan a marcarlo y dicen, fecha tal, haremos tal evento, fecha tal, haremos tal campaña. De la misma manera, aquí tenemos un calendario importante que tiene claramente los eventos futuros. No es para los gentiles, no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Y nos interesa, claro que sí, porque Israel es el reloj de Dios. Y está hablando de la prevaricación, el anticristo, todo eso lo vamos a conocer, todo eso lo vamos a entender. La prevaricación, está hablando de todo el gobierno, de toda la plataforma del anticristo que no comienza en el Nuevo Testamento ni que va a comenzar ahora, no. El anticristo vino operando desde hace mucho tiempo. Pero la palabra también dice poner fin al pecado y espiar la iniquidad, la expiación. Eso se conoce como una fiesta, la fiesta de la expiación donde va a ser espiado el pecado, la iniquidad y donde van a traer justicia perdurable, el milenio. Todo eso está listo y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿qué es la prevaricación? El nuevo orden mundial y el nuevo orden mundial lo traerá, lo establecerá el anticristo. Hay muchos temas, tenemos muchos videos y voy a seguir sacando videos acerca de esto. Prepárate porque tenemos un video acerca de la inteligencia artificial y cómo el falso profeta es el encargado de infundir imagen al anticristo a través de estos medios. Prepárate porque vamos a hacer un estudio profundo acerca de este tema. Entonces, al final de este tiempo se establecerá la inauguración del reino de Dios sobre la tierra, lo que le llamamos el milenio. La palabra dice poner fin, significa sellar, esa era la manera como ellos sellaban antes los rollos que daban sellados. Entonces, sellar es poner fin. Es que la iniquidad de esta obra fue llevada a través de la cruz del Calvario. No se necesita volver a hacer algo diferente, no. El Señor Jesús salvó y condenó así como Noé. Noé, al entrar en el arca y al creerle a Dios salvó, ¿quién? Su familia. Noé predicó ¿cuántos años? 120 años fue pregonero de justicia, pero solamente la escuchó a su familia. Pero esa arca que sirvió para salvación también fue para condenación porque los que quedaron fuera del arca se condenaron. Lo mismo pasa aquí. La palabra de Dios dice espiar la iniquidad que fue llevada a través de la obra de la cruz. No hay más expiación por los pecados ni perdón por los pecados. La justicia perdurable ¿qué es? Es el orden de la sociedad traída ¿por quién? Por el Mesías. El orden completo. Ahí vamos a ver un orden. No es el orden que los países dicen, uno dice, no, no es ese orden. Por ejemplo, los latinoamericanos en este momento están haciéndole mucha propaganda a Bukele, quieren un presidente como él. Y dicen, este presidente es bueno. Tal vez en Europa muchos tal vez se asocian o se relacionan algunos con el presidente de Rusia, Putin, y dicen, él es excelente. y otros pues son un desastre completamente como presidentes, como mandatarios, eso lo vemos y eso no se puede ocultar. Sin embargo, las personas están poniendo su visualización y uno dice, este puede ser, este puede ser. El anticristo cuando venga tendrá lo mejor de todos porque esa es la forma de engañar y aparentemente va a hablar sobre una paz, una paz ficticia y muchos serán engañados, incluso el pueblo de Israel será engañado. Pero el único que puede poner un orden perdurable es el Mesías, es el reinado completo del Mesías. Entonces, el estado final de esta historia va a culminar con el reino del Hijo de Dios. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Leamos, por favor, el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, la salida de la orden para restaurar, y edificar, piensa muy bien en esto, a Jerusalén, a Jerusalén. Esto es claro, no necesitamos especular ni hacer otro tipo de interpretaciones. Hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas. ¿Cuánto es siete semanas? Usted dirá, no solamente son siete semanas, cuarenta y nueve días, no, son cuarenta y nueve años. Y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí tal vez muchas personas tal vez se asustan y llegan y dicen, bueno, ¿cómo así? ¿Y este desorden? No, lo primero que debes entender que son cuatrocientos noventa años, ese es el tiempo completo y lo vamos a entender claramente, por eso te animo a que compartas también ese video a otros que tal vez están confundidos y que no saben interpretarlo y por eso no pueden entender el Apocalipsis, porque un requisito para entender el Apocalipsis es entender este misterio de las setenta semanas. Entonces, la salida de la orden es el punto de partida, ese es el punto de partida y ahí es donde nosotros vamos a comenzar, el punto de origen, ahí. ¿Quién fue el que dio esa orden? Artajerges, Artajerges hizo un decreto dándole a Neemías el permiso, eso lo podemos ver cuando leemos el libro de Neemías, capítulo dos, versículo uno, se va a leer y se va a dar cuenta de esa orden, Artajerges dio el permiso, un viaje seguro y también le dio provisiones, mire, la gracia de Dios, qué importante cómo esta profecía se cumple al pie de la letra y así como se ha cumplido esa profecía, se cumplirán todas las profecías porque las setenta semanas de Daniel todavía no se han cumplido en su totalidad y eso es lo que vamos a ver. Le dio provisiones para llegar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas, ¿en qué año? Escriba esta fecha, en el año 445 antes de Cristo se dio la orden, ¿quién la dio? El rey Artajerges le dijo a Neemías tomen, lleve lo que quieras, lleve viáticos, lleve, ¿qué necesita? ¿qué necesita? Lo que necesita es porque aunque habían personas en cautiverio, esas personas por causa de su testimonio fueron muy valorados aún allá, fueron valorados, fueron respetados por su testimonio, por su dignidad, por su integridad delante de Dios, por su carácter, ellos no negociaron sus principios con nadie y estos emperadores les dijeron ustedes valen por su carácter, por su valor les entrego esto, vaya, y en este caso a Neemías que es otro libro maravilloso, le digo, vaya, tome, le doy el dinero, lo que necesiten, los boletos de avión, lo que haya habido en ese tiempo se los pago completamente, ¿en qué año se dio esa orden? en el año 445 antes de Cristo, ese es el punto de partida, desde ahí nosotros vamos a comenzar a organizar y a entender la palabra de Dios, recuerde, estamos en el versículo 25, entonces, para Daniel era simple y llamativo, Daniel era ahí, él estaba ahí, y ahí se da esa orden, se comienza a organizar, se comienza a establecer, no solamente le habla de una orden de los 490 años, sino que le está hablando de una orden de 483 años, hasta ahí, se cumple todo, todo se ha cumplido en 69 unidades de 7 años, se ha cumplido todo, o sea, en este momento lo que acabamos de leer son 69 semanas, pero falta una semana, lo que se le conoce como la semana 70, la última semana, falta una semana, una sola semana, falta 69 semanas, ya se han cumplido, y no solamente se han cumplido, vamos a entrar en los detalles, obviamente el punto de partida es la orden de Artajerges para reconstruir, pero también alguien lo calculó en días, ¿cuántos días? 173.880 días, desde el decreto hasta la entrada triunfal, ¿cuál es la entrada triunfal? Lo que se le conoce generalmente como el Domingo de Ramos, cuando gritaron sálvanos, Osana, 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 el hijo de David, Osana, Osana, y hay canciones, y hay todo, Osana, y la iglesia tradicional lo celebra como el Domingo de Ramos, cuando le dieron la entrada triunfal a Jerusalén, cuando él también se lamentó y dijo Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise unirlos como la gallina junto a sus polluelos, pero no están dispuestos, y los niños que la amaban, cuando comenzó a ver alabanza y se preparó una calle de honor, y obviamente días después las personas que gritaban Osana gritando crucifíquenlo, pero podemos darnos cuenta aquí claramente que se cumple al pie de la letra, 173,880 cumpliendo la profecía al día, la profecía se ha cumplido al día hasta este momento 69, todo eso tiene algo profundo, un rey gentil llamado Artajerjes hizo un decreto y 43 años después hacia el día exacto Jesús se presentó a sí mismo como el Mesías príncipe de todo Israel, ahí lo estaban recibiendo, al Mesías estaba haciendo la entrada triunfal a Jerusalén, impresionante, usted puede contar milimétricamente y se dará cuenta que no hay error aquí, lo pueden hacer los escépticos, los ateos, todos esos que critican la Biblia que no es que no sabe la Biblia aquí lo puedes hacer tú contar día por día hasta que Jesucristo entró a Jerusalén y te darás cuenta que se cumple al pie de la letra no solamente por años sino por días por días aquel día Jesús se le dio la bienvenida de alabanza y la gente a veces los discípulos decían no pero vean los niños lo que dicen callémoslos no 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 déjenlos porque en ellos se fundó la alabanza se estableció la alabanza entonces esa profecía se cumplió de una manera tan específica que ha sido un testimonio significativo para muchos aún para muchos judíos eruditos que se han convertido a Cristo porque muchos judíos se han convertido a Cristo precisamente por este cumplimiento más que por cualquier otro ahora bien le voy a decir Daniel es el único que menciona dos veces la palabra Cristo en hebreo Mesías dos veces la menciona siete semanas o sea cuarenta y siete semanas cuarenta y nueve años hasta la ciudad y sus murallas sean reconstruidas eso es lo que nosotros leemos aquí por favor leamos nuevamente sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas o sea cuarenta y nueve años y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos si sumamos sumamos sesenta y nueve entonces estamos hablando de que cuarenta y nueve años se dio la orden y se demoró en construir todo eso en edificar cuarenta y nueve años después de que terminó la edificación pasaron cuantas semanas pasaron sesenta y dos semanas para volver a edificar el muro y los tiempos angustiosos o sea sesenta y nueve semanas ya se cumplieron eso es lo que leemos en el versículo o sea cuarenta y nueve años hasta que la ciudad y sus murallas fueron reconstruidas y de ahí de los cuarenta y nueve años que se demoró desde el decreto donde salió Neemías se demoraron cuarenta y nueve años y desde ahí se contaron sesenta y dos semanas hasta dónde hasta que el Mesías hiciera su entrada triunfal a Jerusalén muy bien sesenta y nueve semanas ahí estamos o sea falta una semana siete más sesenta y dos sesenta y nueve o sea cuatrocientos ochenta y tres años desde el decreto hasta la aparición del Mesías príncipe hasta ahí nosotros estamos bien está claro no necesitamos nada más de decir bueno vamos a ver otro libro no simplemente usted lo puede hacer en un libro cronológico puede contar los años y se dará cuenta que no falla es exacto muchos eruditos muchos pensadores muchos matemáticos lo han hecho ya han calculado y es exacto aunque uno que otro va a salir con una barrabasada diciendo que no que están confundidos que eso de Daniel no existe otros dicen no la Biblia es un libro de mitos de leyendas pero aquí vemos nosotros profecías seriamente cumplidas entonces como le digo gente capaz gente profesional cronólogos capaces han mostrado que la crucifixión del señor Jesucristo ocurrió inmediatamente después de la de la expiración de los cuatrocientos ochenta y tres años proféticos han sucedido precisamente cuando es en ese tiempo profesionales gente profesional lo ha comprobado y habrán muchos como le digo muchos escépticos que sacarán cosas que les enseñaron o que leyeron en alguna partecita pequeña y dirán no es que eso se contradice es que ellos no han leído los que dicen que se contradice la Biblia le aseguro que no han leído la Biblia completa en el año setenta después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén todo el templo se destruyó y cayó en ese tiempo prácticamente ahora bien yo le voy a decir algo ¿cuántos de nosotros hemos visto una película y tal vez nos dio sueño y la colocamos en pause y decimos mañana la vuelvo a ver voy a ponerla en pause mañana vuelvo a ver la película la película dura dos horas o pueden durar tres horas pero usted puso en pause la película cuando apenas iba una hora dijo yo voy a poner en pause la película aunque la película dura dos horas usted se fue a trabajar y tal vez se olvidó y dijo no voy a ver la película el día sábado es lunes voy a ver el día sábado que tengo tiempo y vuelve y quita el pause el día sábado la película seguirá durando tres horas el hecho de que usted la haya puesto en pause no quiere decir que la película dure todo el tiempo que usted se fue a trabajar porque usted dejó pausada la película lo mismo pasa con las 70 semanas de daniel las 70 semanas de daniel no se han cumplido todavía porque cuando se cumplió la semana 69 que hizo el señor puso un pause está en pause pero son 70 semanas de eso no hay duda un pause a la historia ya han pasado dos mil años y la última semana está por cumplirse o sea el señor está a punto de quitarle el pause pero recuerda que esa semana se tiene que cumplir no con la iglesia sino con el pueblo de israel es el trato de dios con israel el señor puso en pause digámoslo así la película de las 70 semanas para que lo entiendas o sea esto es para que lo entiendas y en ese tiempo de pause lo que hace el señor es volver a trabajar con quien con la iglesia con los gentiles con nosotros eso lo podemos ver en la biblia en la biblia jesucristo da muchos muchos detalles muchísimos detalles por ejemplo uno de los detalles es que se quedó dos días con quien con los samaritanos y los samaritanos nos representan a nosotros porque los samaritanos es la mezcla de todos judíos gentiles y todo mundo romanos griegos la mezcla de todas las culturas por eso los judíos y los samaritanos no podían verse porque los judíos tenían clara su identidad pero esos otros ya se habían mezclado con todo mundo y ahí estamos nosotros como pueblo gentil dos días para el señor el apóstol Pedro dice para el señor un día son como mil años y mil años como un día entonces dos días dos mil años dos mil años la palabra de Dios también la creación fue hecha en seis días pero esos días también representan representan mil años podemos verlo nosotros claramente en el cuarto día Dios hizo el sol pero también en cuatro mil años desde Adán hasta Jesús a Jesús se lo conoce como el sol de justicia pasaron cuatro mil años y vemos nosotros cuánto tiempo ha pasado desde Adán hasta nuestro tiempo seis mil años de humanidad no sé cuántos años tenga la tierra porque la Biblia dice que la tierra fue creada en el principio antes de que existieran los días no sé pero sí sé cuántos años tiene la humanidad y la humanidad aproximadamente tiene seis mil años eso lo puede estudiar usted lo puede analizar entonces tienen cumplimiento setenta en el en el año setenta después de Cristo entonces sabemos que este príncipe por venir tiene sus raíces ancestrales en la tierra del imperio romano ahora bien leamos la palabra de Dios en el versículo veintiséis dice después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías hasta ahí está claro que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario más no por sí cuando dicen no por sí es que el Señor ya todo estaba determinado antes de la fundación del mundo y el pueblo de un príncipe cuando habla del pueblo de un príncipe está hablando del anticristo aquí está hablando del anticristo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será inundación hasta el fin de la guerra durarán las desvastaciones aquí podemos ver que aparece otro príncipe este príncipe que aparece aquí es nada más y nada menos que el anticristo es nada más y nada menos que el anticristo el anticristo será el príncipe que ha de venir y destruirá la santa ciudad la palabra de Dios es clara al Mesías lo rechazaron pero vendrá alguien con la misma influencia del imperio romano porque han habido muchos que prepararon la venida así como prepararon la venida de Cristo también habrán muchos que prepararán la venida de quién del anticristo prepararán también la venida del anticristo y hemos visto muchos emperadores que son tipos de anticristo sombra de anticristo pero el anticristo será la unión de todos ellos en una sola persona en un solo individuo entonces el príncipe que vendrá hará un pacto con quién con Israel eso está claro la Biblia es clara con Israel no es con la iglesia porque la iglesia ya se fue en ese tiempo cuando aparezca el anticristo y cuando comience este pacto el que va a hacer ese pacto será este príncipe el anticristo y ellos dirán este si es el Mesías porque cumplirá con todos los requisitos externos que ellos tenían ellos miran un Mesías guerrero peleador un Mesías un político grande el primer Mesías no cumplía con eso no cumplía con esos estereotipos pero vemos aquí claramente un príncipe una persona muy llamativa así como varios presidentes por ejemplo los latinoamericanos tienen varios prototipos y uh ojalá fuera así el presidente ojalá tengamos ese presidente así no los presidentes que han sido un desastre el anticristo no va a venir así no va a venir de acuerdo a ese prototipo porque obviamente no tiene que ser alguien llamativo y hará un pacto con quien precisamente con Israel con Israel y cuando lo hará en la última unidad de siete años que faltan completando las 70 semanas profetizadas para el pueblo judío y para Jerusalén o sea si nosotros como iglesia no nos arrepentimos para irnos nos quedaremos en ese pacto que hará el anticristo con Israel yo no me voy a quedar porque yo seré arrebatado con el señor porque las 70 semanas se le quitará el pause después de que la iglesia sea arrebatada se quitará el pause por eso te digo el señor está que le quita el pause para que la película siga rodando para que la película siga avanzando entonces con este pacto Israel abrazará al anticristo como su mesías político político a ellos ya no les importará la parte espiritual porque ellos dejaron de ser espirituales hace mucho tiempo y vemos nosotros que incluso tengo un video de la casa abránica lo puedes ver y como Israel entra a hacer un pacto como los judíos como el judaísmo entra a hacer un pacto con otros con otras religiones con la iglesia católica y con los musulmanes con el islam tres de las iglesias más grandes ahí lo puedes ver ahí tiene la descripción para que puedas ver ese video también entonces van a hacer un pacto con quien con el anticristo y lo van a reconocer para ellos como su mesías político va a reconocerlo van a aceptarlo no como el mesías literal sino como un mesías político y Jesús predijo esto en Juan capítulo 5 43 lo dice miremos por favor Juan capítulo 5 versículo 43 claramente lo dice y ese es un versículo que muchos han mal interpretado y que tú debes leerlo detenidamente y dice así la palabra de Dios yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís yo he venido en el nombre del todopoderoso de Jehová y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis se lo está diciendo al pueblo de Israel y así es a ese recibiréis indicando que hay una extensa pausa una extensa pausa en las 70 semanas entre la semana 69 y la semana 70 hay una intensa pausa de muchos años han pasado 2000 años aproximadamente desde el momento que se puso en pausa se quitará la pausa cuando la iglesia sea arrebatada por eso es ese misterio que muchos no entienden y lo quieren meter dentro de la iglesia y por eso no entiendes porque las 70 semanas es el calendario de Israel no es el calendario de la iglesia pero es importante entenderlo ahora no hay un enfoque especial en Israel en el plan de redención de Dios porque este es el tiempo de la iglesia en este momento no es que Israel se va a convertir no es que los judíos se están convirtiendo no 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 por eso no vemos judíos convirtiéndose uno que otro se convierte pero pero no se convierten porque no se convierte porque no se arrepienten porque este es el tiempo del trato de Dios con la iglesia está en pausa pero Israel hace poco en el año 1947 y 48 volvió a ser nación y eso es en el reloj que es Israel eso es una luz es una alerta es una alerta al tercer templo está que se construye ese es otro tema está que se edifica al tercer templo es una alerta ahora la alianza que hay entre judaísmo y musulmanes es otra alerta porque si hay una alianza posiblemente se pongan de acuerdo y edifiquen el templo donde está la mezquita de Omar ahí donde está la mezquita de Omar es donde debe estar el templo donde siempre ha estado el templo de Salomón y ahí es donde lo quieren volver a construir lo quieren volver a levantar pero para eso necesitan hacer una alianza y se está logrando esa alianza se está haciendo esa alianza judíos y musulmanes se están uniendo para edificar entonces el enfoque de Dios regresará a Israel cuando la iglesia sea arrebatada la Biblia si habla acerca del arrebatamiento dice la palabra de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros en Tesalonicenses seremos arrebatados el arrebatamiento real aunque la gente diga que no que es mentira que la Biblia en griego esa gente no sabe ni griego ni arameo ni nada ni español y malinterpretan la Biblia los últimos siete años del reinado del hombre en esa tierra estarán listos para comenzar pero es con Israel el trato o sea esos últimos siete años es con Israel y para eso necesitamos irnos obviamente a Apocalipsis pero ese ya sería otro tema que la Biblia menciona leamos por favor el versículo veintisiete que es el último versículo dice y por la otra semana se confirmará el pacto con muchos o sea la semana setenta a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador ¿quién es el desolador? el anticristo y en Apocalipsis encontramos el dragón la bestia y el falso profeta satanás es un imitador también hay una trinidad satánica y del falso profeta estaré hablando en estos días tengo un video muy bueno acerca de la inteligencia artificial todas las personas que han llegado hasta aquí estén atentos suscríbanse para que les llegue la notificación dice la palabra a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda el príncipe que vendrá romperá el pacto con Israel porque los primeros tres años y medio por eso es la mitad de la semana cesar los primeros tres años y medio el anticristo se los va a ganar son tres años y medio usted dice pero como así en tres años y medio se logra tanto si en tres años y medio se logra mucho porque duraron tres años y medio el ministerio de Jesús mire que satanás es un imitador y usted no se había dado cuenta de eso el anticristo también tendrá un ministerio con Israel de tres años y medio y él los engañará y les dirá venga vamos cuánto dinero hay construyamos el templo edifiquemoslo cuánto oro necesitan lo que usted necesite hágale dinero es lo que hay necesita la paz con Rusia necesitan tener la paz con los países árabes listo hagamos un acuerdo de paz va a haber paz para todo mundo unámonos vengan los musulmanes vengan ustedes también únanse llegamos algo igual trabajemos en los primeros tres años y medio lo que hará el anticristo es ganarse el corazón del pueblo de Israel ganarse o sea es un ministerio similar al de Cristo porque él es un imitador y luego de los tres años y medio romperá el pacto con Israel a la mitad de los siete años dice la palabra de Dios eso pasará en la última semana entonces ¿cuánto es? 1200 días incluso por días lo especifica el libro de Apocalipsis y también por meses tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo o sea 42 meses o sea en ese tiempo eso es importante entenderlo que vendrá el anticristo y engañará y después de los tres años y medio volverán las las devastaciones o sea el anticristo soltará todo su furor y se dará a conocer y engañará y ahí ese será el trato con Israel precisamente el trato con Israel no es tanto en las 70 semanas el trato y la redención con Israel son después de los tres años y medio ahí es el trato con Israel después de los tres años y medio viene ese trato o sea los últimos tres años y medio el último tiempo que falta ese es el trato con Israel porque llegará el anticristo y hará persecución mostrará su cara mostrará su odio hacia Israel hacia su pueblo mostrará verdaderamente sus intenciones y por eso dice la Biblia después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador o sea el desolador el anticristo hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sea el Señor Jesucristo eso lo dice Tessalonicenses eso lo dice Apocalipsis lo destruirá cuando venga el Señor Jesucristo pise la tierra en la segunda venida Él lo destruirá con el espíritu de su boca o sea con su palabra destruirá esa es conocida como la batalla de God y Magod conocida como la batalla del Armagedón pero permanece conectado dale click dale me gusta activa la campana de notificaciones para que te llegue todos los videos que de aquí en adelante vamos a estar subiendo y que puedas ver los videos que ya hemos hecho anteriormente tenemos muchos videos acerca del futuro muchas explicaciones acerca del Apocalipsis búscalas instruyete y hagámoslo bíblicamente porque nuestro ministerio es hacerlo todo a la luz de la palabra de Dios que Dios te bendiga